En medio de sentimientos encontrados por el reciente fallecimiento de su padre, el ahora sacerdote curiteño Freddy Orlando Aparicio recibió su ordenación en la parroquia San Joaquín de Curití. Bueno, en la casa fue una noticia bastante cargada de sentimientos. Por un lado estaba mi papá un poco enfermo, por otro recibir el presbiterado, el orden sacerdotal. Fue una mezcla de sentimientos, pero aún así dábamos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos brinda y por todo lo que el Señor nos da a diario. Gracias al Señor, pues tenemos un nuevo sacerdote y es un motivo de acción de gracias al Señor. Una invitación también para las personas que me escuchen, para las familias, una invitación para los jóvenes. La vida sacerdotal es un regalo del Señor, la vida sacerdotal es un camino de vida plena, porque finalmente es hacer presente el corazón pastoral de Cristo, que ama a su comunidad, que nunca la desampara, nunca la abandona. Por eso doy mi saludo a toda la comunidad, invitándoles para que oremos por este nuevo sacerdote y por las vocaciones. Al recibir el sacramento sacerdotal, el Padre Fernando Aparicio se manifiesta en acción de gracias y pide a la comunidad orar por su vida y vocación. Quiero expresar mi gratitud, inmensa gratitud a todos ustedes, ya lo decía, por su compañía, por su testimonio, por su cercanía conmigo. Y pues es una alegría de todos. Quiero también pedirles, con la última palabra que yo manifestaba, era la oración. Que no dejen de orar por mí, que yo oraré por ustedes siempre, todos los días y cada vez que haga la Santa Eucaristía, por las intenciones de cada uno de ustedes. La primera ceremonia eucarística que oficiará el presbítero se llevará a cabo el domingo 24 de octubre a las 10 de la mañana en el Templo de la Localidad. Gracias por ver el video.